Gracias también al sector privado, el CAPTUR que nos acompaña, a Daniel también que está presente hoy. Hacemos un combo, una presentación de lo que son los vehículos municipales, particularmente los que recorren gran parte del país y de la provincia de Córdoba, llevando la promoción de Carlos Paz. Se trabajó sobre una línea de logo, de ploteo, unificado, por eso que hoy van a ver los cuatro vehículos que están de la misma manera. Obviamente siempre respetando lo que fueron los colores de nuestra ciudad, de lo que es el logo de nuestra ciudad, pero bueno, con un ploteo un poco más llamativo, que como bien decía, recorren la Argentina, yo le diría que más de 18 provincias durante el año, y gran parte de la provincia de Córdoba, llevando distintas propuestas de lo que es el sector turístico. Agradecer también al CAPTUR, como decía recién, por un trabajo que venimos haciendo anual, planificando lo que es la promoción turística de la ciudad, y siempre aumentando entre un 15% y un 20% más lo que es la posibilidad de llegar a cada provincia. Por eso mismo también se habló de lo que fue la presentación de lo que van a ver en la pantalla, que es a más Carlos Paz, a más por un sentido de identidad, de amar a nuestra ciudad, pero también a más de un sentido de potenciar y decir, bueno, vamos por más a nuestra ciudad. Esta campaña que va a ser el mes de junio, va a ser con un descuento de un 50% con gran parte del país, donde turistas de San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, podrán llegar a nuestra ciudad, con un 50% del traslado. Y con la tarifa que, en este caso, Asoga, la Asociación Hotelera, nos plantea para trabajar en forma turística. Para que tengan un ejemplo, desde Buenos Aires a Carlos Paz, podrán hacerlo por persona, en base doble, 2.100 pesos, desde San Juan en 2.000 pesos. Son montos que, al tener un transporte al 50%, el costo se disminuye bastante. Creo que es una forma de paliar también un poco. Nosotros no hemos pedido, en este caso, al sector que largue una promoción, sino un descuento, sino que son tarifas que hoy en día están trabajando los distintos hoteles de nuestra ciudad. Obviamente, lo podrán hacer a través de sus páginas, de los mismos hoteles, o de la página de turismo, donde cada turista podrá armar su paquete de forma individual, poder elegir el destino y el hotel. Obviamente, si el hotel aumenta su categoría, el precio también se va a incrementar. Vuelvo a rescatar el agradecimiento también al sector hotelero, porque creo que, bueno, son momentos donde los ajustes están bastante altos, y yo sé que ellos están tratando de incrementar este impulso económico en el sector, y hacen una apuesta económica fuerte hacia nosotros. Así que agradecerles a ellos. Y esta campaña, ya a partir de hoy, perdón, del 1 de junio, ya puede ser utilizada. Va acompañado con una gran publicidad, una campaña de prensa, tanto en redes sociales como en la web nuestra, así que pueden disponer de esa. Quiero destacar y valorar lo que hemos hecho desde el CAPTUR, desde lo que se entiende como promoción turística, entre los sectores privados y públicos. Eso quiere decir que ha habido un consenso y una... Hemos sido adultos en las veces que hemos tenido que confrontar, y a veces estar de acuerdo y a veces no. Desde el ámbito legislativo, bueno, desde el 2011, que cuando asumimos esta gestión, en particular me ha tocado estar 8 años en formar parte de lo que es el CAPTUR. Y, bueno, uno aprende lo que es la situación del turismo, de la promoción de Carlos Paz, y de lo que influye en las temporadas altas y en las temporadas bajas también, ¿no es cierto? Eso quiere decir que todo el año Carlos Paz está presente en todos los lugares que estimamos nosotros que va a ser primordial en las zonas que tiene que estar Carlos Paz. Así que, bueno, agradecerle al sector privado, a mi compañero del Consejo Cuevas, Marcelo Cuevas, y a todos en particular por el trabajo que estamos haciendo y la promoción que se le está dando a Carlos Paz. Yo también quiero agradecer al trabajo que hemos hecho y compartido con todos los compañeros del CAPTUR, y particularmente me voy a referir a la parte que nos toca, que es la de acompañar en esta campaña de junio, donde nosotros a través de la asociación hemos convocado a los hoteleros a que ofrezcan o hagan su ofrecimiento de tarifas acorde a lo que ellos consideren. No se ha pedido ningún descuento en particular, ninguna promoción en particular, sino que así como en cualquier red o plataforma web colocan habitualmente ofertas, esta vez se haga a través de este emprendimiento que ha tomado la Secretaría de Turismo. Ojalá, ojalá, de resultados, junio es un mes muy difícil, el sector está atravesando un momento muy, muy difícil, como todo el país, y bueno, tenemos las mayores esperanzas puestas para llegar más o menos bien a lo que son las vacaciones de invierno. Así que, muchas gracias a todos. De alguna forma, hacer una pequeña síntesis de lo ya planteado, creo que Sebastián Moldering como Secretario de Turismo y Deportes, en este trabajo en conjunto con los privados, creo que la OSAGA tiene hoy un rol fundamental y mucha responsabilidad y participación interna. Esto de definir con los asociados y los hoteleros es la posibilidad de tener este tipo de planificación en el tiempo con precios que sean acordes a las posibilidades también en esta temporada baja y en situación económica compleja, la posibilidad de que entre todos definan esta, la posibilidad de generar programas junto al gobierno, junto al Captur, como es el Amaja Carlos Paz. Así que, en este concepto, creo que también esto es importante, el hecho de los ploteos de nuestros vehículos. En el 2018, casi 200 días estuvieron estos vehículos fuera de la ciudad de Carlos Paz, es decir, promocionando, y esto permite tener una línea de identificación y de línea de promoción y publicidad importante. Esto para acercar estos nuevos mercados y fidelizar seguramente a aquellos que ya venimos trabajando desde hace tiempo. Así que, nuevamente, el rol del Estado en términos de coordinación es fundamental, pero sin el privado, en términos de turismo, de gastronomía, esto se hace mucho más difícil. Entonces, este trabajo en conjunto potencia lo que son las temporadas bajas en Carlos Paz. Así que, este es el camino que hemos decidido y entendemos que es fundamental en una gestión comunitaria.